El Morfociclo en Bogotá Ya no fue uno más para Reinaldo Rueda La falta de competencia de los jugadores que militan en Europa Sumado a las restricciones de viaje por pandemia Podría abrir la puerta a los nacionales Cuantificar y precisar un número creo que ahora no es importante Y que todo depende de la actualidad O de cómo iniciamos con algunos de nuestros jugadores En las diferentes ligas del mundo Eso sí, no descarta la posibilidad a referentes como James Rodríguez De quien dependerá su presente y el tener definido su futuro profesional Con la incertidumbre de si continúan en ese club Si van a un nuevo club, si encuentran un nuevo entrenador Si van a otro país Cómo va a ser ese cambio Muchos factores que hay que evaluar Se esperará hasta el 24 de agosto para conocer la lista Y tomar la mejor decisión ante una triple fecha típica Empezando en Bolivia Y más por las diferencias que tenemos Tanto de días como de rivales Y de características En el tema geográfico Todas las características climatológicas Para el duelo antes del antiplano Colombia se concentrará en Santa Cruz de la Sierra Desde el 27 de este mes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.